El sonido de Watch Out es algo especial. Porque es un sonido que nació un poco con las influencias del funk y el soul clásico, fusionado con los sonidos de la C-Jazz de los 90, de finales de los 80, de los 90, con todo lo que ellos estaban viviendo en sus barrios, en un sonido así de urbano, de Madrid y del barrio de Carabanchel, donde ellos se fundaron. Y el estilo de música también como peleón, no sé, puede ser, ¿no? Ese ritmo que tiene así, de funky, con los vientos que entran con mucha fuerza también, es algo especial para mí el sonido de esta banda. A ver, Watch Out está bien, está bien, a pesar de Kike, está bien. Y el reto es bonito porque son gente muy creativa, todos ellos, y les gusta mucho lo que hacen, entonces el reto ha sido filtrar todas esas ideas y toda esa necesidad de soltar lo que ellos querían que se impregnara en el disco para hacer que todo tuviera un hilo conductor. Y bueno, y luego el reto técnico también de intentar que lo bonito que suena este disco se quede reflejado en un disco, que a veces se pierde en el camino, ¿no? Porque el proceso hasta que llegamos al final de ese disco, pues no siempre es fácil. Y ha sido un reto, ya te digo, muy educativo, a la par que difícil también en ocasiones, porque siempre es difícil este tipo de cosas, de conseguir que todo quede como uno quiere y complacer a todo el mundo y complacerte a ti mismo. O sea, es un proyecto en el que me lo paso muy bien. Quizá otros proyectos que a lo mejor a otros niveles pueden ser un poquito más serios, pero no te aportan a veces esa naturalidad y esa diversión de al final lo que es un grupo de colegas y de amigos que, bueno, tienen sus pros y sus contras y uno de los pros es sin duda el buen rollo que se vive. Eso es muy importante. Y eso Watch Out me lo aporta mucho, la verdad. Me recuerda a esa parte de la música no tan cerrada a unas pautas, sino más abierta a lo que es un grupo de amigos haciendo música. Eso está muy bien. Creo que nunca hay que perderlo además. Las incorporaciones para... Este disco de Carabanchel Soul es Pastor Andrades, vocalista de Algeciras, alucinante, una maravilla, con un bozarrón increíble, con mucha sensibilidad y mucho arte y es maravillosa y una sonrisa con patas. Y luego tenemos a Juanma Montoya, que es un descubrimiento de Carabanchel. Y nos aportan los dos. Nos han abierto la cabeza y nos lo han destrozado. Y no es que vayamos por otro lado, es que con lo mismo lo vamos abriendo. Entonces hay un poco de... Los gitanos son como los negros. Y esto es Caño Roto. Esto es Caño Roto o Black Potation. Caño-tation. Esto es Caño-tation. Y entonces es una maravilla, porque además de bellísimas personas, son unos maestros. Son unos maestros y... Yo estoy encantado. Y de hecho, lo que habíamos hablado antes es de echar un par de narices y hacer un tema en castellano que es súper complicado. Yo admiro a Nostoli Marero, a Nostoli Funquillo. Y yo veía que para nosotros era imposible. Y gracias a Montoyita y a Pastora lo hemos logrado y yo creo que fue buena nota. Por otro lado, pues Howard Brown ya no sé. Hablamos que hace 12, hace 16 años nos conocemos entraste en la banda, no sé qué. Pues sí, en 14 o 16 años. Isi más o menos lo mismo, Isi Dono. Tello ya lleva 3 años o algo así. Guille es... mi mano derecha, es mi apoyo. Yo cuando me veo abajo, Guille toma las riendas y me lleva para arriba y para abajo y me ayuda en todo. Guille es un amor. Chapapote, hostia. Eso que son, tres estrellas, tres sonrisas, ¿no? Tres emoticonos de sonrisa. Ese es Chapapote. El optimismo... Es una banda con muchas ganas, con mucho optimismo. Yo estoy encantado. Para mí era como el último intento, esto, y creo que va a haber más. Y enseguida, otro. Otro más, otro disco más. Y creo que ahí estamos. Buscamos otra voz, porque esa voz no funciona. ¿Vale? Es imposible hablar de WhatsApp y no hablar de Quique, de Quique Ochoa. O sea, para mí es una persona súper especial, que... de la que... aprendo mucho cada vez que estoy con él. Me parece un tipo muy auténtico. Me encanta que sea un niño que siempre esté con ilusión, que siempre esté con una sonrisa, que siempre... Me encanta su inocencia. O sea, Quique es una persona especial y... vamos, seguramente no me olvide de él. Además, es un tipo muy representativo del funk, de su escena, y no lo pierde. No pierde su esencia y eso, la verdad que lo admiro mucho de él. Bueno, pues el Carvangel Soul es un discazo que te recomiendo que te pongas en cuanto salga y nos apoyes con el crowdfunding, que te pongas justo antes de dormir y en cuanto te despiertes. Yo creo que han acertado porque... porque se han traído el técnico ellos. Y... y con... y así me han dejado a mí pues hacer la paella, que es lo que... lo que me sale. ¡Muy bien!